Uyok Times. El 90% de todos los casos de COVID-19 son falsos positivos. Admiten el 90%. Quizás sea el 100%. Miércoles 2 y 43 PM más 00. 00, 23 de septiembre de 2025 publicado por Tapestry COVID es una operación basada en datos, pero suponga que los datos son incorrectos por John Rapoport. Un artículo reciente del New York Times informó sobre un gran estudio que concluyó que hasta el 90% de todos los casos de COVID-19 son falsos positivos. Ha habido numerosos informes de hospitales que escriben COVID en los certificados de defunción de los pacientes sin justificación alguna. El propio CDC ha declarado que solo el 6% de las muertes por COVID-19 informadas son por el virus. El resto está con el virus. Esto significa que algo anda muy mal. Estas personas, en su mayoría ancianos, el 94%, tenían condiciones médicas previas que eran potencialmente letales por sí solas. Tanto los números de casos de COVID, como los números de defunciones muestran evidencia de fraude. Según la ley, un fraude significativo cometido durante un desastre es un delito grave, con una pena de hasta 30 años de prisión. ¿No esperaría que una agencia de aplicación de la ley lleve a cabo una investigación de un posible fraude de COVID? Después de todo, los bloqueos y la devastación económica se justifican sobre la base de. ¿Qué? Números de casos y defunciones. Datos. Si los datos son incorrectos, alguien del Departamento de Justicia debería averiguarlo. Una analogía simple, un hombre rico quiere comprar un terreno selecto y construir condominios frente a la costa. Actualmente, hay un edificio en el terreno. El propietario dirige su negocio desde ese edificio. Su margen de beneficio es reducido. El rico se ofrece a comprar el edificio, pero el testarudo propietario se niega. Un día, aparece un inspector de edificios y realiza una inspección completa. Su informe muestra 20 violaciones al código, algunas de ellas bastante graves. El propietario del edificio debe realizar reparaciones importantes, pero no puede pagarlas. Entonces acepta vender el edificio al rico. Pero un fiscal local recibe una pista, el inspector de códigos falsificó su informe. Datos falsos. Sigue una investigación. Para sorpresa de nadie, resulta que sí, el inspector cometió un fraude. De hecho, no hay infracciones graves al código. Todos comprenden este caso. No tiene nada de misterioso. El Departamento de Justicia de EE. UU, DOJ, debería estar muy interesado en la posibilidad de fraude en el caso de COVID y el número de defunción. Suponga que las cifras reales son mucho, mucho más bajas de lo que indican los informes oficiales. Los bloqueos y la devastación económica habrían sido innecesarios. E injustificado. Esbozaré cómo sería una investigación del Departamento de Justicia. Los analistas del Departamento de Justicia investigan y descubren que, en todos los estados donde se ordenó un cierre, el gobernador estaba recibiendo sus datos sobre números de casos y muertes de su Departamento de Salud Pública. Ellos, a su vez, obtenían sus números de instituciones estatales que recibían dinero federal. Por ejemplo, en el estado X, los epidemiólogos de la Universidad Y estaban recopilando datos y calculando números de casos y muertes, tasas, porcentajes, etc. La Universidad Y estaba enviando informes de datos al Departamento de Salud Pública del gobernador. Entonces, los agentes del DOJ visitan la Universidad y se apoderan de computadoras e informes. Toman nombres. Entrevistan a los científicos y les dicen que el fraude de datos puede llevarlos a prisión durante 30 años. Así es como empieza. La palabra se esparce rápidamente en la comunidad médica científica. El tren de la salsa, dinero federal, se detiene en las vías. Las penas de prisión son una gran posibilidad. No sabía que los datos eran incorrectos y solo estaba repitiendo lo que otras personas me dijeron y hice lo que me ordenaron. No van a funcionar. Toda la casa de datos falsos comienza a colapsar. Los criminales hacen tratos y se dan la vuelta unos a otros. Esto se llamaría justicia. Por supuesto, un fiscal general de los Estados Unidos muy fuerte tendría que tomar el control de su Departamento de Justicia y negarse a dar marcha atrás. Igualmente importante, tendría que superar un punto ciego sobre la ciencia. No es un lugar santísimo inmune a los desafíos. En un nivel, estamos hablando de datos. Eso es. Datos falsos. ¿De qué cree que se trata el fraude bancario, el fraude de inversiones, el lavado de dinero, los estudios de seguridad cocinados y la evasión fiscal masiva? El Doha hace estos casos todo el tiempo. Buscan datos falsos. No es ningún misterio. Así que mire desde el punto de vista de los datos incorrectos. No tiene nada de santo o indiscutible. En diferentes puntos de la red de comunicación, las personas están cometiendo fraude de datos. Como se le dijo a todo el público, cuando amaneció la era de las computadoras, la basura es igual a la basura. Comillas, pero esto es ciencia. No, no lo es. Son datos. Mira los informes. Analízalos. Desmitificarlos. En este simple nivel directo, la situación no es diferente a la de un corredor, que les dice a los clientes que las acciones de la compañía B.C. son una gran compra, y luego las acciones se derrumban inexplicablemente y de repente, y se descubre que el corredor les dio a los clientes información tremendamente incorrecta. Los agentes de la SEC entrevistan al corredor. Dice que solo estaba actuando según informes sobre la compañía B.C. y sus acciones. ¿Qué informes? Los recopilados por una empresa que hace recomendaciones de inversión. Bueno, ¿cómo llegó esa empresa a conclusiones erróneas? La empresa obtuvo su información de otro equipo analítico, y ese equipo, he aquí, finalmente obtuvo sus datos de la propia compañía B.C. La SEC se centra en tres ejecutivos de la empresa B.C. Los ejecutivos construyeron una mentira elaborada. Inventaron los datos. La empresa B.C. no fue una gran oportunidad de compra de acciones. La compañía estaba en serios problemas financieros. Cuando surgió ese hecho, las acciones se desplomaron. No se trataba de un misterioso acertijo económico que solo los ganadores del premio Nobel pudieran comprender. De la misma manera, el fraude de casos de COVID y números de defunción no es un laberinto científico complejo que solo los expertos pueden navegar. Es una pregunta y una respuesta. Sí o no. Vamos a averiguar. No vayamos a Joe Biden o Donald Trump por la respuesta y los hechos. No vayamos a sus partidos políticos. O las noticias de la cadena vespertina. Los agentes del Departamento de Justicia y sus analistas de cuello blanco educados y estadísticos veteranos pueden sentarse con Ansoni Fauci y Robert Redfield y obtener sus respuestas. Multa. Pero se pueden realizar otras entrevistas con científicos como Scott Atlas y John Joannidis. Aquí no hay nada arcano. Se trata de datos. ¿Los datos son verdaderos o falsos? Si es falso, ¿quién está cometiendo fraude? ¿Quién está sesgando los números e inventando razones claramente absurdas para sesgar los números? Un lector puede estar pensando, ya sé las respuestas. Lamentablemente, este no es mi punto en este artículo. Si el Departamento de Justicia puede llegar a conocer las respuestas y luego enjuiciar a los criminales y poner el miedo a la cárcel en innumerables otros facilitadores, todos ganaremos. Si el Departamento de Justicia se niega, si el fiscal general no tiene el estómago para la batalla, todavía tenemos los tribunales. Tenemos, por ejemplo, la decisión reciente en el caso de Pensilvania, donde un juez federal dictaminó que las medidas de bloqueo del gobernador eran violaciones de las libertades constitucionales. Lo más importante es el caso de Ohio sobre el que he estado escribiendo, y el abogado de un pueblo pequeño, Tom Renz, que está incansablemente entablando una demanda contra el gobernador del estado. Una parte de esa demanda es definitivamente un desafío a los números oficiales de casos y muertes. El señor Renz tiene una lista de testigos expertos que pueden establecer un fraude. Mientras el señor Renz construye su organización, espero tener pronto un enlace para publicar, para que la gente pueda donar a su fondo legal. Puede usar nuestra ayuda. La era de la información no es nueva. Durante siglos, los líderes han estado usando datos falsos para vender historias que ponen a sus poblaciones bajo el arma. Aquí y ahora, un líder que, en cambio, quiere una sociedad abierta y libre, puede hacer valer su poder e influencia. Alguien puede tocar el hombro del fiscal general de los Estados Unidos barri decirle eso. Entre mis lectores, hay personas que trabajan en el campo de la tecnología de la información. Deben decirles a sus colegas y amigos que COVID tiene un problema de datos directo. Difunde esa palabra. Es fácil de entender. Saca de la ecuación la sagrada generalidad de la ciencia.